Es un placer presentar a Omar Pérez y su banda, Platino, venga. Y con ustedes, el señor Omar Pérez. Yo no sé quién pierde más, a quién está despedida, mi camino está en su vida, pero el tuyo es hacia atrás. Y con ustedes, el señor Omar Pérez. Le hace falta un beso, que le dé una rosa, señal con que mueren en su vientre, no hay nada importas. Deja vivir en mi corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota en una tierna canción. Y llegaste tú, trayendo contigo solo un dulce sueño, lleno de ilusión. Desde que tú llegaste, venía a memorarte con puro amor. Y hoy quiero confesar de que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Yo no sé por qué morrán, si te muero, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo lo voy yo. Yo no sé por qué morrán, si te muero, si te muero, si te muero, si te muero, si te muero. Yo no sé por qué morrán, si te muero, si te muero, si te muero, si te muero. Yo no sé por qué morrán, si te muero, si te muero, si te muero, si te muero, si te muero. ¡Un aplauso bonito para las chiscas! Tremista hermosa, linda, va creciendo, como los cafopos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vaciando Te ando enamorando con grande fervor Pa' nada o pasado, yo voy a jugarse Tú, mamá, me ordena una silla pa' ti Tú, mi chiquitita, finge que no vearte Ponte muy contenta porque estoy aquí Esta va para el grupo de fervente, va, ya Tú es de mala Tú, mi chiquitita, finge que no vearte Tú, mi chiquitita, finge que no vearte En mi corazón Y como dijo el ternero, quedaste ¡Muchas gracias, chiscas! ¡Aplausos para la princesita! ¡Eso! No hay mal que por bien no venga Desde que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor El camino se endereza Más el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero no caer Que morirme de tristeza ¡Aplausos para la princesita! ¡Vamos a ver esto! Y si dicen que ballena Y si dicen que ballena Pero serías fueras Vacía Y lo que es más importante Gorda, gorda, pero mía ¡Aplausos! Te quiero así Yo así te quiero Para mí lo físico No es lo primero Te quiero así Que esté la sorda Si cuando pasas de mí Te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de gracia Sino exceso de gracia, mi amor Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruel despecho No lo dejo morar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe Cuando te podré olvidar ¡Echale, cariño! Yo llego a funcionar Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo fue confiado Y yo confiaba Donde fui a caer O sea, si creen Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal bestias hombres Las pencas nuevas Las pencas nuevas Que al maguey La bro Tienen marcadas Por nuestros nombres Por nuestros nombres Bueno, mis amigos chiscanos Se dice Bueno, te voy a poner Este ladito Este yeguita lo quiera usted Porque se invitó A la primera banda Siéntese aquí Con toda confianza Y le voy a pasar Este micrófono A que usted salve Su gente Bueno, un saludo especial A todos los amigos De Chiscas de Veras Agradecerles por estar aquí Por acompañarnos Pues hemos tenido Dificultades por la lluvia Pero la lluvia También es necesaria Entonces Agradecerle a usted maestro Por estar aquí con nosotros Creo que es la única banda De este género Que hay en el país Y qué bueno tenerla En nuestra plaza De Chiscas hoy Yo se lo pague maestro Por estar aquí Y yo se lo pague Por hacer grande Nuestra famosa universidad La UPTC Qué bueno Hola mi hermano Qué pasa Otra vez llorando Por esa mujer Pues sí compá Otra vez me la hizo No compá No le llora más Más bien Échese otro trago Jálese la banda Y dedícale una buena canción Sabe que tiene razón Sabe que tiene razón Compañero Acompáñame En esta buena canción Que te mueras de diarrea Que se te caiga y no es nada Que te dé una virulea Que no se quite con nada Para que aprendas cariño A no destrozarme el alma Y ahí te va Por ponerme los cachos ¡Ja, ja, ja! Música Que no consigas trabajo ni plata para un veneno Que la gente te desprecie y que te orinen los perros Pero que te quede claro que mis deseos son buenos Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Vas chupándole la sangre a los seres que te aman Y acabando con su vida sin importarle nada Como rata despiadada que no se mata con nada Pobre pulga desgraciada Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Vas chupándole la sangre a los seres que te aman Y acabando con su vida sin importarle nada Como rata despiadada que no se mata con nada Pobre pulga desgraciada Y aunque la pulga se vista de cera Ya tú sabes Que te salgan espinillas muchos barros en la espalda Que se te acabe la ropa y no consigas la plata Que te roben la cartera y te pongas muy de mala Que te sueñes con el diablo y te arrastre de las patas Que siempre veas mi nombre en todita las pancartas Y que suene esta canción por donde quiera que vayas Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Vas chupándole la sangre a los seres que te aman Y acabando con su vida y sin importarle nada Como rata despiadada que no se mata con nada Pobre pulga desgraciada Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Vas chupándole la sangre a los seres que te aman Y acabando con su vida y sin importarle nada Como rata despiadada que no se mata con nada Pobre pulga desgraciada Te dicen la pulga porque vas de cama en cama Vas chupándole la sangre a los seres que te aman Y acabando con su vida y sin importarle nada Como rata despiadada que no se mata con nada Pobre pulga desgraciada Yo la vi otra vez ¿Dónde? Para ti está ahí en la esquina ¿Quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿Quién? ¿Qué pasa que es mi vecina? Yo la vi otra vez ¿Dónde? Para ti está ahí en la esquina ¿Quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita Que bonita, que bonita ¿Qué está mi vecinita? ¿Qué bonita, qué bonita? ¿Qué está mi vecinita? ¡Arriba conjambarejita! Yo le quería decir Que cosa Oí la usted rete bonita Y ella se me pidió Y me movía la cejita Yo le quería decir Que cosa Oí la usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía la cejita Que bonita, que bonita Está mi vecinita Que bonita, que bonita Está mi vecinita Arriba el cabuto Saquen parejita Yo le quería decir Que cosa Oí la usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía la cejita Yo le quería decir Que cosa Oí la usted rete bonita Y ella se me chileaba Y me movía la cejita Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Está mi vecinita Que bonita, que bonita Está mi vecinita Que bonita, que bonita Está mi vecinita Oye, a quien le gusta el reggaetón Levante la manita arriba Y todo el mundo va a sacar el celular Prendido de diésel Que bonita, que bonita, que bonita Se está cayendo de bonita Se está cayendo de buena Porque ya está madurita Tienes un cuerpazo Tienes un cuerpazo Eres todo un trono Porque ya está madurita Porque ya está madurita Quisiera saber que comes Porque te pone bonita Está como quiere mami Como quiere mamacita Cuando salgas a la calle Con ese pantaloncito A todos ponen ojo A todos ponen ojo Eres todo un trono Tienes un cuerpazo Eres todo un trono Un mangar y un agazante Eres todo un perro Tienes un cuerpazo Eres todo un trono Un mangar y un agazante ¡Qué rica está la manzana! 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 ¡A ver todo el mundo con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Alcabuco arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Vamos para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá vamos a cantar toda la manzanita! ¡Vamos a cantarla todo! ¡Dice! ¡Qué rica está la manzana! ¡En cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Porque ya está mal! ¡Cómo! ¡Qué rica está la manzana! ¡En cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Porque ya está madurita! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica está la manzana! Que rica está la manzana Arribita las manos los que tienen menos de 30 años Y no han terminado la universidad Esto que viene, dice No te besemos al coco, no, no te besemos al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Arriba No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te besemos al coco, no, no te besemos al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Ojo por las mujeres brinconas ¡Todo el mundo arriba! ¡Ey! ¡Oh, yeah! No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te besemos al coco, no No te besemos al coco, no No, nena, no, al coco, no, al coco, no Ojo por las mujeres vamos a bailar el coco Y todo el mundo a la cuenta de tres Tres, dos, dos, uno, cero Abajo, 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 para arriba, 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 arriba Derecha, izquierda, 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 izquierda Para atrás, atrás, parte, para atrás, para Al frente, al frente, al frente, al frente y brillando Brinando, 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 brinando No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Bueno ¿Cuántas mujeres quieren ver a la banda? Todos los de la banda parados acá, ¿cuántas? Vengan todos los de la banda para frente, vamos a presentarles esta banda Aquí están los muchachos egresados de la Escuela de Música de la UBTC de Tunca Estudiantes y egresados profesores profesionales de la academia ¡El aplauso para los muchachos mujeres! Un rabillete completo muchachas Y entonces lo vamos a hacer ahí, ahí donde está Vamos a ver el pasito, ¿cómo es que ustedes les repiten cuando se nos dice? Y vamos a bailar el coco a la cuenta de tres Tres Dos Uno Cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha Izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para el frente Al frente, al frente, al frente, al frente, al frente Y gritando, 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 gritando Un aplauso de Rango para ellos La mejor banda de Colombia, la primera en la mejor banda de Colombia ¿Y dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Levátenme la mano la juventud de Alcabuco! ¡Porque nos vivos a brindar! ¡Quise! ¡Eso! ¡Vanca, arriba, 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 arriba! ¡Mantando! ¡Mantando! ¡Ligando, ligando! ¡No puedes romper esas fotos de Marisa Oscar! Ya no quiero que vuelvan hablando un amanecer Sin embargo, bueno, su nombre está solo en el mundo Los recuerdos son cargantes años que no dejan ver Pero siénteme sin gusto el amor Está empatada en el corazón No, no, no No, no, no Ya no quiero que le den patada a mi pobre corazón No, no, no No, no, no Ya no quiero que le den patada a mi pobre corazón ¡Arriba! Con la manita Arriba Arriba la manita Arriba la manita Arriba la manita Arriba Ahora sí vamos a levantar todas las manitos Y vamos a hacerlo a este lado y para el otro lado Acá 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 ¡Acá! 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 ¡Arriba banda! ¡A quién le gusta el fútbol colombiano! Los calles de mi barrio se convierten en mi balón Porque todos los barrios maradón más que ustedes Están sin al lado de mi barrio es concatón La gente se levanta cuando ruega la pelota Todos los amigos soy el pibe de mi barrio Con ladillos, tigas, 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 tigas Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Con ladillos, tigas, 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 tigas ¡Eso! ¡Ringano! 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 ¡Eso! En penalti de mi alma los domingos no se ven Con tu tumba nos van así vaciando mis dedos La chacción y al lado de mi barrio es poca cosa Suelten pues el pueblo que mi gente se hace goza ¡Fuera! Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Con ladillos, tigas, 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 tigas Y al lado de mi barrio Todos los domingos soy el pibe de mi barrio Con ladillos, tigas, 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 tigas Yo no sé lo carnajo, yo lo evito Yo no sé lo carnazo, vamos a verlo Y dice que tú te vienes, yo la como vito Cuando me vengo, me llamo, me llamo, me llamo Cuando me llamo, me llamo, me llamo Se me llamo, me llamo, me llamo ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Pero los apostamos! ¡Eso! Un hogar carozo de aceituna sin demasiada fortuna En el escote providente de las damas Siempre se toman el vino Haciendo amigos de los maridos de las culanas Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo Son buenos muchachos los que son dos platinos Como los ecuas de cerrar orinan en mitad de la vereda No porque estén que se ve el vino Para que los pongan mejor Hacen canciones de amor Para seducir a las muchachas Y coleccionan bombachas señor De todo tipo y color No son buenos muchachos los que tocan conmigo Son tan buenos muchachos de la dada platina Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo Son tan buenos muchachos porque son mis amigos Arriba las mujeres solteras que no necesitan que les den órdenes en la casa Los que se mandan solos y no obedecen a nadie Ingrasa No me digas que me adoran No me digas que me adoran Que me adoran Que ya no te creo nada Ingrasa No ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que por mi secajurían Que tus lágrimas son falsas Ingrasa No me digas que me adoran Que se nota que tus labios ya no hay nada que tú puedas Sobrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que me dicen Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor Ay, 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 ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoran Que me adoran Que ya no te creo nada Ingrasa No te olvides que si quiero Que se pueda hacerte daño Cuando quiero que se quiera lastimarte Y humillarte Ingrasa No me digas que me adoran Si te nota que tus labios ya no hay nada que tú puedas Sobrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que te acuerdas Un par de embarazos Pa' que te duela Y no me importa Si lloro un poquito Porque estar contigo Se me oponió ¡Arriba la bullita de la boca! ¡Venga grande! ¡Venga grande! Amor Amor Si no regresas ¡Me muero! ¡Me muero! Amor Me siento solo Me estoy muriendo en la soledad Un dolor Ni la música Ni la música Ni el trago Me consolarán Y hasta el perro De la cuadra También llorará Amor ¡Venga grande! ¡Venga grande! ¡Venga grande! ¡Venga grande! ¡Venga grande! Amor Por favor regrese Regresa ya Regresa ya Si tú te vas Amor ¿Para qué quiero la vida? Si ya tú no estás ¿Para qué seguir cantando? Si lo escucharás ¿Para qué escribir canciones? Que se borrarán Si tú te vas Si tú te vas Yo seré un loco perdido En esta soledad Ni la música Ni el vino Me consolarán Y hasta el perro De la cuadra También llorará ¡Venga grande! ¡Venga grande! ¡Venga grande! Si tú te vas Amor ¿Para qué quiero la vida? Si ya tú no estás ¿Para qué seguir cantando? Si lo escucharás ¿Para qué escribir canciones? Que se borrarán Si tú te vas Yo seré un loco perdido En esta soledad Ni la música Ni el trago Me consolarán Y hasta el perro De la cuadra También llorarán También llorarán Miren a mí me dieron Oportunidades en la vida Entre ellos El maestro Darío Gómez Por eso yo le doy La oportunidad A mis artistas Y a mis amigos Así que un aplauso Para Omitar Que se sienta Un gran artista boyacense Vamos a cantar Salud a este pueblo tan hermoso Maestro Maestro muchas gracias Por invitarme A cantar esta canción Contigo aquí en Tarima Y ahí gracias a recordar Muchos momentos bonitos Que hemos vivido Como artistas Como amigos Como empresarios Y bueno Muchas historias Y somos amigos De hace años ¿No? Así es Y gracias por esta oportunidad Y quiero representar Muy bien A mi departamento Boyacá Me siento orgulloso De ser Cantante boyacense Y aquí estamos Para complacerlo Gracias al disco De esta oportunidad Y esto que dice Nos van a acompañar Con las palmitas Muchas gracias Arriba cómpita Ese pueblo bonito A ver esas palmas Arriba, arriba Yo soy la reina La que le hace canciones A los que sufren Como yo por un amor Aunque he llorado En miles ocasiones Pues me han pagado Como a todos con traiciones Pero cantando He curado mi dolor Yo soy el rey Del despecho El que le canta A los que tienen Destrozado el corazón Y aunque cantarle al amor También me encanta Muchos encuentran El remedio en mi garganta Para olvidar A una amarga decepción Somos la reina Y el rey Aquí nos tiene Con la misión Que Dios nos mandó A los dos Sanar a aquellos Corazones Que se mueren Por un despecho Que nos deja Para un mal amor Ese aplauso Para un mal amor ¿Dónde está mi gente? Voy acá bonita Está bonita Para ver y será La reina de la música Para un mal amor Cuando yo sufro Por culpa de un amor Busco aliviar Mi corazón Triste y desecho Y sé que muchos También hacen Como yo A la cantina Van a calmar Su dolor Con unas copas Ollendo al rey Del desecho Homita Yo también Cuando lastima Mi alma buena Cuando lloro Por culpa de un amor Me voy al bar Y junto a las copas Llenas Así también Como lo hacen ellas Oyendo a la reina Descancando mi dolor Somos la reina Y el rey Aquí nos tiene Por la visión Que Dios nos mandó A los dos Sanar aquellos Corazones Que se mueren Por un despecho Que nos deja Un desamor ¡Un aplauso! Yo he cantado Muchas veces Esta canción Con mucha gente Con muchos amigos Pero me encantó Cantarla contigo Que gran artista Y que profesional es Omar Un aplauso para él Muchas gracias Y deseo lo mejor En su carrera Gracias Amita Que te quiero más Gracias por ver conmigo ¡Hace la vuelta! ¡No la escucho otra vez! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Mujeres despechadas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y canten conmigo! Las cosas de mi creer Que fuesen aparte Aún Cuando me era traición No la perdonaré Por un respeto Al amor Que nació en mi pecho No voy A llorar Viste a ti Bajo el mismo techo Quien irá a pensar Que tú Serías quien Me iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba A acariciar Hay pocas Hay pocas Que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu insabio Más cerca me muero Si ya no te vuelvo a ver Arriba las mujeres Que están solteritas ¿Quién quiere bailar conmigo? ¡Eso! ¡Pura banda platino de Colombia! No sé si me va a dejar De siempre en tu vida Saber ¿Quién irá a pensar Que tú Serías quien Me iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba A acariciar Hay pocas Que yo no sé Cómo pueden suceder Si me duele tu insabio Más cerca me duele Si ya no te vuelvo a ver ¡Hombre despechado es la bulla! Oiga que bonito cantan ustedes Oiga que chévere que chévere Estamos con Omar Pérez Este formidable intérprete De la música norteña Con su banda platino Bueno y ahora una canción De su autoría Mi estimado Omar Voy a cantar una canción Que hace dos meses Le hicimos un video hermoso Con caballos En los desiertos de Villa de Leyva Y se la compuse Porque esa muchacha Me puso los cachos Dieciséis veces Y entonces Me tocó componerle esta Que se llama Muy de malas Así es Señor muy de malas Omar Pérez Hoy En el show de las estrellas Desde Medina, Jundinamarca Arriba Medina Arriba Medina Con la palpita Arriba Arriba Eso Esa palpita De él Para todas las infieles Omar Pérez Dupero Dupero Llegas tocando mi puerta Queriendo volver conmigo Y andas buscando un cariño Que te quiera Que ya nadie te acaricia Que te ha golpeado la vida Y que el amor de tus sueños Hoy te deja Ya no te acuerdas Que al corazón te entregué Y por tus cuernos Noche a noche te lloré Pero hoy no vengas A decirme que me quieres Porque yo ya te olvidé Pues de malas Muy de malas Pues que acaso se te olvida Que yo te entregué en mi vida Pero tú trafiaste el piso Pero con mi amor Pues de malas Muy de malas Tu traición estás pagando Yo no te estoy humillando Pero siento un fresco aquí en mi corazón Acordate de mis flores De mis versos y canciones Que te regalaba siempre Pues te amaba Y me cambiaste por dinero Y un amor aventurero Que con el pasar del tiempo Te engañara Hoy te arrepientes Queriendo volver a mí Sin importarte Lo que me hiciste sufrir Y aquellas noches Que lloraba Como un niño Que hasta me sentí morir Pues de malas Muy de malas Pues que acaso se te olvida Que yo te entregué en mi vida Y que tú trafiaste el piso Con mi amor Pues de malas Muy de malas Tu traición estás pagando Yo no te estoy humillando Pero siento un fresco aquí en mi corazón Pues de malas Muy de malas Tu traición estás pagando Yo no te estoy humillando Pero siento un fresco aquí en mi corazón ¡Arriba Medina la bullita! ¡Omar Pérez! ¿Pero qué pasa? ¿Que su novia no ha llegado? No sé Debido pasarle algo Esperemos dos minutos Si no llega Vamos con la banda Le damos a serenate La traemos Bueno Bueno Sí Maldito Venefno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir ¡Omar Pérez! Yo que pensaba Que el amor Era otro juego Y me reía Del dolor Del cuerpo ajeno No conocía La traición Ni la tristeza Y enamorarme Para mí Era una torpeza Hasta que vi En los rasgos De su belleza Niña inocente Con el alma De pureza Y sin saber Que me convertí En su presa Para infectarme Para infectarme el corazón Y la cabeza Perdí Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir Maldito veneno Y yo que no creía En el amor Pero tú envenenaste Mi corazón Y mi mente Para que nunca Nunca me vuelvan a amar Y yo que pensaba Que el amor Era otro juego Y me reía Del dolor Del cuerpo ajeno No conocía La traición Ni la tristeza Y enamorarme Para mí Era una torpeza Hasta que vi En los rasgos De su belleza Niña inocente Con el alma De pureza Y sin saber Que me convertí En su presa Para infectarme El corazón Y la cabeza Y perdí Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir Maldito veneno Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir Maldito veneno Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir Maldito veneno Maldito veneno Maldito veneno Déjame vivir Que soy hombre bueno No quiero morir No quiero morir No quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Agnadre, Mujer Santa Andal straight! ¡Muy intensa! PVAX que siempre en tu ciudad su madre me la gusta a ti no hay vida y me dices que sabes que tú yo ya quería matar aquel sentimiento con pago con el viento ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un beboleño, no quiero un país, te quiero así, yo sí te quiero, a mí lo pido, soy lo primero, te quiero así. Soy un beboleño, no quiero así, yo sí te quiero, a mí lo pido, soy lo primero, te quiero así, yo sí te quiero así, yo sí te quiero así. Yo sí te quiero así, 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 yo sí te quiero así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 y y y y y y y no no desde hace no 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 y no y ah no 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 mí para siempre y y y y y y y por qué me fallaste 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 y a mi y a suas y a tu que no sean malas sus intenciones que no te rompa el corazón que no te rompa el corazón que no te rompa el corazón que no quieres volverte a ver que no te rompa el corazón para que el amor te vaya a amar un estrechado como yo puede ser que tiene que aunque te olvido que hay que mencionar que no te rompa el corazón 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 para que no te rompa el corazón un estrechado como yo puede ser que tiene Canto tu olvido, tu perfeccionada, pero si no quiero mirar, si no te lo hagas el corazón, y que no quieras morir, si no te lo hagas el corazón. Que no te lo hagas el corazón, y que no te lo hagas el corazón, y que no te lo hagas el corazón. ¡Un aplauso marito! Bueno, Omar Pérez es licenciado en música con énfasis en canto lírico de la Universidad Pedagógica de Tunga. Con mucho cariño de la Universidad UPTC de Tunga, para compartirles a Colombia mi talento, mis composiciones, con todo el cariño, Jorge. Bueno, y esta banda es estupenda. Música norteña, ¿verdad? Música norteña y música mexicana con banda, como lo hacen en México los duranguenses. Así, este proyecto, y se canta caballo. Pero hoy, pues, tocó dejar descansar los caballos, ¿no, Jorge? Claro que sí. Hoy en Tarima, mi estimado Omar, está de moda este género, ¿cierto? Sí, le está dando la vuelta al mundo, en Estados Unidos, en México, y ya en Colombia. Escuchan mucha banda, grupera, y obviamente somos este primer proyecto, que desde el año 2012 estamos orando en Tarima. Bueno, ¿qué tema nos ha traído en esta oportunidad, para dejar a consideración de todos los presentes, aquí en el municipio de Medina, y los televidentes en el país y en el exterior? Jorge, vamos a cantar una canción de Marco Antonio Solís, se llama El Milagrito. Ustedes la conocen y ayudan a cantar, ¿ok? Adelante, Omar Pérez, y su banda hoy, en el Show de las Estreñas, desde Medina, en el departamento de Cundinamarca. No te preocupes por mí, guardate tus regalitos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito, ahora hasta sé distinguir, si me quieren un poquito. Saray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho Diosito, pedí olvidarme de ti, y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza. Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír, que morirme de tristeza. Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien uno venga. Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entetenga. No te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga. Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza. Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza, y yo prefiero reír, que morirme de tristeza. ¡Vos caballeros solteros! ¡Vos caballeros solteros! ¡Vos caballeros! de bandas que se llama La Banda Viva. Aquí está, La Banda Platina, dice, ¡ahí te va! Me gustan las bares y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta el último día. Ahora el ambiente me prende, así soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno, por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando la entro a la lojera la vida es prestada. Y hay que disfrutarla cuando más te guste y te pegue la gala, porque la huesura no tiene respeto, me lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras que el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero, señor, no quiero su laima, que ven a mi entierro, música de banda, echenme lo que hay una de tu cara, por si hay otra vida. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno, por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando la entro a la lojera la vida es prestada. Hay que disfrutarla cuando más te guste y te pegue la gala, porque la huesura no tiene respeto, me lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras que el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que llore, no quiero su laima, que ven a mi entierro, música de banda, echenme lo que hay una de tu cara, por si hay otra vida. Seguir la parranda. ¡Arriba, Batavita! El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. La siguiente es una producción de Jorge Barón Televisión. ¡Entusiasmo! Estamos en el noreste del departamento de Cundinamarca. Originamos este concierto del Show de las Estrellas desde el municipio de Medina, con estos estupendos protagonistas. Señoras y señores, y el turno ahora es para la música norteña. Llamamos a Tarima a Omar Pérez. El hombre de Turmeté, en el departamento de Boyacá. Quien está aquí con su banda platino. Mi estimado Omar, muy buenas tardes y muy bienvenido al Show de las Estrellas. Jorge, muchas gracias nuevamente acompañándolo en este hermoso programa. Gracias por la oportunidad de venir a cantarle a este hermoso municipio de Medina, Cundinamarca. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, Omar, para ganarnos el corazón de esa gente querida del municipio de Medina, quiero que me acompañe con el giro de la buena suerte. Efecte, 20 años. Lo hacemos por la izquierda, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. El giro de la buena suerte. Efecte, 20 años. Efecte, 20 años. Girando a tu lado. Nos contagia la felicidad de recibir un giro. Efecte, giros, pagos y recargas. Y para dar comienzo a su presentación, una canción de Antonio Aguilar. ¿Qué le parece? Esta hermosa canción que el maestro Antonio Aguilar nos dejó se llama Una aventura para todos los que les gusta la música norteña en banda. Con todo el cariño. Sí, señor. Adelante, Omar Pérez. Y su agrupación, la banda Platino. Adelante. ¡Arriba Medina! ¡Échale! Eso, pero ahí estamos, escuchados. ¡Ooooh, Martín! Y que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. ¿Qué te di mi vida sin pedirte nada? Solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida. Y este cruel despecho no lo he desborrar. Y aún después de todo, yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar. ¡Viva! ¡No! Muy ilusionado estaba yo contigo. ¿Cómo fuiste tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas? Y yo por confiado donde fui a caer. Solo sufrimiento diste a mi vida. Y este cruel despecho no lo he de borrar. Y aun después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar. Mucho ilusionado estaba yo contigo. ¿Cómo fuiste tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas? Y yo por confiado donde fui a caer. Amor, si no regresas, ¡me muero! Amor, me siento solo, me estoy muriendo en la soledad. Un dolor es lo que siento. Si no regresas será el final. Si tú te vas, amor, ¿para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas, yo seré un loco perdido en esta soledad. Ni la música ni el trago me consolarán. Y hasta el perro de la cuadra también llorará. Amor, si tú me amas, al menos llama y me salvarás. Los dos, como felices, por Dios mi vida regresa ya. Si tú te vas, amor, ¿para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas, yo seré un loco perdido en esta soledad. Ni la música ni el vino me consolarán. Y hasta el perro de la cuadra también llorará. Si tú te vas, amor, ¿para qué quiero la vida si ya tú no estás? ¿Para qué seguir cantando si no escucharás? ¿Para qué escribir canciones que se borrarán? Si tú te vas, yo seré un loco perdido en esta soledad. Ni la música ni el trago me consolarán. Y hasta el perro de la cuadra también llorarán.